La Asamblea General de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos aprobó por cuarto año consecutivo una resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El texto, aprobado por aclamación, demanda a la dictadura liberar inmediatamente a todos los presos políticos y cesar la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia Católica. La resolución aprobada por los 34 países no tuvo ningún voto en contra o abstenciones, pero sí un pie de página de tres países, entre ellos Honduras. La OEA insta al gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y a que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de Derecho. También pide que se ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, especialmente mujeres periodistas, y contra los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Nicaragua alertó a los ciudadanos sobre el avance de la tormenta tropical Julia, que se desplaza por el Mar Caribe y se espera impacte las costas nicaragüenses el domingo por la mañana. En su boletín, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el gobierno de Nicaragua ha emitido una vigilancia de huracán desde Bluefields hasta la frontera con Honduras. Advierten que en Nicaragua, además de en otros países de la región, se podrán registrar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra durante el fin de semana. En la trayectoria pronosticada, se espera que se produzca un debilitamiento rápido de Julia cuando toque tierra, cuando es probable que se convierta en un remanente o se disipe el lunes. La justicia argentina inició una investigación penal para determinar si Daniel Ortega y las altas autoridades de su régimen cometieron crímenes de lesa humanidad. La causa dirigida por el juez federal Ariel Lijo se abrió tras la denuncia interpuesta por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el presidente nicaragüense, también su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y otros cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura. El juez argentino ordenó que se envíe un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas. El fiscal Eduardo Taino explicó que la constitución argentina avala el trámite de causas en las que se investiguen delitos cometidos fuera de los límites de esa nación, porque su constitución reconoce el principio de jurisdicción universal. 24 presos políticos de la cárcel Modelo y del Chipote continúan en huelga de hambre demandando el cese del aislamiento en el sistema carcelario. Sus familiares denuncian que sus condiciones de salud son inciertas y que las autoridades no les brindan ninguna información ni permiten el acceso a la cárcel de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos. Este fin de semana se cumplieron 44 días sin que el régimen permita la visita de los familiares a los presos políticos en el Chipote. Los reos de conciencia Miguel Mendoza, Roge Reyes, Irving Larios y Dora María Telles hace más de 10 días informaron que empezaron una huelga de hambre, exigiendo visitas con sus hijos menores de edad y el cese del aislamiento prolongado y en solitario al que son sometidos en el Chipote. Entre el 26 y el 28 de septiembre pasado, 20 presos políticos de la Modelo también informaron el inicio de una huelga de hambre indefinida, demandando libertad inmediata y sin condiciones, y mientras eso ocurre, mejores condiciones carcelarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación inmediata de 45 presos políticos en Nicaragua como parte de las medidas provisionales dictadas a favor de los mismos. El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, advirtió que las condiciones en las que se encuentran estas 45 personas detenidas evidencia la extrema gravedad y urgencia de que se materialicen riesgos de su salud, integridad y vida. Durante su intervención en la 52 Asamblea General de la OEA, el juez Pérez Manrique señaló que el gobierno de Nicaragua se niega a cumplir las resoluciones dictadas por ese tribunal. La Corte ha dictado varias decisiones como la presente y declaró al Estado de Nicaragua en situación de desacato ante el sistema interamericano, detalló el presidente de la Corte. El régimen de Daniel Ortega acusó por conspiración y propagación de noticias falsas a 17 ciudadanos, entre ellos tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas, un camarógrafo, seis familiares de perseguidos políticos y cuatro trabajadores del diario La Prensa. Entre los acusados están los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz, Zadiel Antonio Eugarrios y el diácono Raúl Vega. También los familiares de los perseguidos políticos Javier Álvarez, Dulce Porras y Andrea del Carmen, quienes la dictadura mantiene presos como rehenes. La organización Texas Nicaraguan Community informó que seis nicaragüenses fallecieron en dos accidentes de tránsito ocurridos en México entre el 6 y el 7 de octubre. El primer accidente ocurrió la madrugada del jueves 6 de octubre donde fallecieron cinco migrantes nicaragüenses en el estado de Veracruz. El segundo accidente fue el viernes 7 de octubre y en este falleció un migrante nicaragüense y otros cinco resultaron con lesiones. Con la suma de ambos accidentes, la lista de migrantes fallecidos durante este año asciende a 49. El 59% de estos murieron en las aguas del río Bravo y el 29% en accidentes. de tránsito ocurridos en su paso por México. Nicaragua obtuvo las calificaciones más pobres de los últimos tres años en el ranking global de lucha contra el lavado de dinero, según el undécimo índice de Basilea contra el lavado de dinero que elabora el Centro Internacional para la Recuperación de Activos en el Instituto de Basilea sobre Gobernanza. El informe ubica a Nicaragua como el segundo peor de América, con 6.70 puntos en una escala del 1 al 10, solo superado por Haití que cerró en 8.16 puntos. En los últimos años, el régimen ha aprobado una serie de leyes represivas supuestamente destinadas a mejorar el marco legal para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, en la práctica lo que el régimen ha hecho es fortalecer las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero UAF, a la que emplea en contra de aquellos a los que considera enemigos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.